Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos presentes en un lugar donde el líquido elemento está faltante. Las personas que aquí nos dan esta realidad están con los medios comunitarios. Bien, estamos reunidos acá con los vecinos que hemos decidido hacer una demostración en la calle Bolán Surmer, a la altura de la calle Patricia, donde está la subcomisaría, porque hace ya casi una semana que no tenemos agua en casi todos los barrios de La Cineguita. El Reconquista, todos los cementistas, el barrio Jardín Los Andes, el barrio Vila, Parque Norte y del otro lado de Regalado Lín, el barrio Jiménez, Solares de Roca, el Brown, el Moreno, el Vepo, el Amtaga 2, el Hércules, en fin, toda la zona con grandes problemas de agua. Y esto pasa desde hace cuatro años, pero este año a partir de la reparación de esa famosa válvula que se hizo en la calle Belgrano y otra en la calle Bolán Surmer, nunca más volvió el agua. Hoy nos enteramos también que el barrio Infanta está con graves problemas de agua. Entonces le decimos agua a Mendocina, por favor, si este año se acababan los problemas, se aumentaba al doble Alto Godoy, si el barrio Cano empezaba a funcionar su reservorio, ¿por qué estamos en tan grave situación? ¿Qué obra hace falta para que no estemos peinando, como siempre, durante los últimos cuatro años, cada vez que aparece un poquito, un poco de calor? Este verano va a ser realmente terrible. Al señor Gobernador y al señor Gobernador, por favor, que provea para que Agua Mendocina resuelva y al señor Intendente Orozco que interceda para ver si de alguna manera nos ayuda a resolver este gravísimo inconveniente personal, sanitario, de salud, de todo tipo de inconvenientes que se generan, de higiene en nuestros barrios. Por favor, no tenemos agua para la vida en nuestro territorio. Hace 47 años que vivo en el barrio Infanta y desde que tengo uso de razón, siempre a esta altura del año, cuando empieza la temporada de primavera-verano, nos quedamos sin agua. Por ejemplo, en mi manzana, desde el día martes, martes, miércoles y jueves inclusive, sin una gota de agua. Se repite siempre, sin caudal, sin fuerza. El problema es que nos tenemos que nosotros amoldar a esta situación porque no recibimos ningún tipo de respuesta. Se hacen los reclamos pertinentes. La respuesta es la de siempre. Estamos haciendo limpieza, estamos haciendo arreglo, falta esto, estamos cortando en un lado. Las respuestas siempre son varias. Las boletas siguen llegando mensuales y puntuales. Los importes nunca bajan, al contrario, suben. El problema que hay es que nosotros no estamos viendo que lo que se nos cobra en forma mensual se reinvierta a favor nuestro. ¿Cuánto es lo que pagan de boleta de agua? Nosotros estamos pagando alrededor de 850 o 890 pesos mensuales. ¿Eso es en el barrio Infanta? En el barrio Infanta, sí. Bien. Y después, la situación, para que nos repitas, ¿cuánto hace que te cortaron el agua ahora? Y nosotros estuvimos, después del aviso que hizo Aizam, estuvimos martes, miércoles y jueves, inclusive. Es más, esta mañana recién, hoy viernes, tuvimos agua en casa. ¿Y la presión? La presión normal, bien, pero veníamos de tres días que no nos podíamos ni bañar directamente. No podíamos bañarnos porque teníamos que salir el agua del tanque, que era horriblemente hirviendo, y no teníamos ni para rellenar botellas ni nada. Claro. ¿Y en tu casa hay niños? Nosotros somos cinco personas, tres niños. Bueno, los niños toman agua cada rato y uno no puede decirle a los niños, no hay agua, no puedes tomar. Mi nombre es Jorge Pandorfino, soy un vecino de la zona del barrio Cementita, del barrio Carrillo Sanz. Estamos haciendo un reclamo a las autoridades para ver cómo podemos solucionar de esta manera. Hemos hecho un grupo y estamos saliendo todos los vecinos a reclamar el corte de agua, que hace seis, siete días que no tenemos agua. Entonces entendemos que es un problema de falta de obra, por la información de acuerdo a lo que los distintos vecinos nos están diciendo, y les queremos pedir por favor a las autoridades, tanto desde el municipio como a las autoridades de Aysan y a quien corresponda, para que por favor nos puedan dar una solución a este grave problema que tenemos que es la falta de agua. Muchas gracias. Hola, soy Karen Jofré, del barrio Amtaga 2, de acá de Las Heras. Hace cinco días que estamos sin agua, desde el día domingo, ni una gota de agua. Tenemos que lamentablemente salir a pedir a los familiares que nos ayuden con agua, para bañarnos, para higienizarnos, para la limpieza. La verdad que es una situación que ya no se soporta más. Y esto está pasando hace muchísimos años, ya fácil cinco o seis años en mi zona. Y lamentablemente es muy triste porque el servicio lo pagamos todos los meses y no hay colaboración, no hay gestión, no hay ninguna hora que esto lo pueda solucionar a corto ni mediano plazo. Gracias. Hola, mi nombre es Cecilia Riquelme, soy vecina del barrio Cementista Residencial, o Cementista 2. Estamos sufriendo falta de agua desde el domingo, en la mañana, hasta el día de hoy, con las temperaturas que están haciendo y sin descuidar que estamos en pandemia. Les pedimos a los vecinos que se sumen a nuestro reclamo. Me llamo Mónica y estamos acá con nuestros vecinos reclamando el líquido elemento que nos está faltando. Ya desde hace cuatro años que venimos, cada día se adelanta más la temporada de falta de agua. Llevamos cuatro días sin agua y no tenemos respuesta ni de Aysan ni del EPA. Estamos necesitando que por lo menos la municipalidad nos mande a llenar los tanques, porque hay niños, ancianos, que están necesitando de este líquido. Muchas gracias. Soy Alejandra, vivo en el barrio Cementista 2, y desde hace seis días también que estamos con la falta de agua, se nos corta el agua, no podemos poner lavarropa, no podemos hacer nada. Los tanques no se llenan, el tema para el baño, el agua del baño, tampoco, porque no podemos ni tener siquiera tachos para poder echarle al baño. Es terrible, o sea, porque esto lo venimos viviendo hace, no, seis meses, no, años, años el tema de falta de agua. Queremos agua, queremos agua. Desde el Departamento de las Heras informó Eduardo Jiménez, Giramundo TV Comunitario.